Ahora nos toca hablar de uno de los poetas más amados de la literatura española, Gustavo Adolfo Becker. La información sobre él se encuentra en la página 198 y vamos a estudiar los dos poemas que aparecen en la página 199. Becker tuvo una vida muy trágica. Nació en Sevilla, pero sus padres murieron cuando tenía pocos meses. Entonces le crió a su madrina. Había estudiado arte, pero descubrió que le fascinaba la poesía, le fascinaba escribir. Entonces se fue a Madrid para ganarse la vida como escritor. Y tenía un hermano que vivía en Madrid que era un pintor, un pintor un poco famoso. Y vivió con su hermano. Se había en Madrid, se había enamorado de una mujer locamente. Se casó con ella. Pero ella le puso cuernos, como dicen en español. O sea, le engañó varias veces con otros hombres. Entonces, básicamente vive con su hermano hasta la muerte de él. O sea, la muerte del hermano. Entonces Gustavo Adolfo Becker, el gran poeta español, se encontró homeless. En la calle, sin dinero, sin un lugar donde quedarse. Y murió de una pulmonía, que es una muerte bastante trágica. Vamos a ver los dos poemas. Tenemos rima 11 con el capo verso. Yo soy ardiente. Yo soy morena. Yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. A mí me buscas. No es a ti. No. Pues aquí tenemos una conversación entre dos personas. Entre el poeta y una mujer. Y sabemos cómo es esta mujer. Es una mujer morena, apasionada. Y le puede prometer varios, como usa ella, la palabra goces. No, placeres. ¿Sí? Entonces, viene otra mujer. Mi frente es pálida. Mis trenzas de oro. Puedo brindarte dichas sin fin. O sea, felicidad eterna. Yo de ternuras guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No. No es a ti. O sea, también la rechaza ella. Yo soy un sueño. Un imposible. Vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea. Soy incorpórea. Soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven. Ven tú. Y podemos ver que está enamorado de algo imposible. Y tenemos un eco del amor cortés aquí. Pero es un poema romántico, como los poemas de Becker son todos. Y podemos ver la fascinación con lo inexplicable. Aquí un fantasma de niebla y luz. Algo intocable. Algo intangible, como dice él. Becker también escribió una colección de cuentos cortos que se llaman leyendas. Y son leyendas muchas veces con figuras misteriosas, con fantasmas, etc. O sea, es muy comparable con Edgar Allan Poe. También sería comparable con Washington Irving, Sleepy Hollow. Oh, muy bien. Tenemos rima 53 aquí. Que es un poema también muy famoso con las golondrinas. Las golondrinas son pájaros que vuelven todos los años a la misma ciudad capistrano donde tienen sus nidos y crían sus polillos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que al vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Tenemos la primera oración completa y es un ejemplo bueno de encabalgamiento porque la oración no termina con la estrofa. Las golondrinas son un símbolo, obviamente, del amor entre el poeta y su mujer. Está usando tú, así que podemos decir que hay apóstrofe aquí. Y la idea de que no volverán. O sea, un momento concreto en la vida del poeta y su amor ha pasado y nunca va a poder repetirse. Entonces, las golondrinas no van a volver y eso es simbólico. El momento, este momento de felicidad no va a volver. Volverán las túpidas madresalvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Otro ejemplo de encabalgamiento. Y aquí podemos ver la falacia patética donde dice lágrimas del día. O sea, podemos saber por eso que el poeta está bien triste porque ha perdido su amor. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. O sea, es el perfecto poema romántico. Muy bien.